hola mi nombre es gabriel de gabac express así que en este vídeo vamos a estar haciendo un pequeño review de este aparatito si tenés que comprar algún conversor de lo que sería hdmi a sdi vamos a estar viéndolo un poco más de cerca así que vamos a estar cambiando de cámara así lo podéis ver más de cerca así es el aparatito como viene depende o sea así es el aparatito como viene así que depende lo que vayas a comprar puede venir en esta caja en este caso vino una cajita así bastante simpática en otros casos te lo mandan así suelto a lo bravo en una bolsita y eso sería todo así que esto es bastante sencillo como ves acá el transformador que puede ser de 5 a 12 volt esto viene con un transformador de 5 volt y acá tenemos la salida de sdmi así que sdmi es la salida que te permite tirar un montón de metros de cable con respecto al hdmi que por ahí 10 metros y ahí se muere entonces acá tenemos entrada lo que sería hdmi como podemos observar acá este es el input y después lo mandas si vos querés algo muy sencillo fantástico ahora si lo vas a utilizar por ahí con black magic como había comentado en otro momento justo que tengo otro aparato acá que es un estudio producer ahí como podemos podemos ver tenemos un este sería un switcher y si tenés que poner este tipo de cosas ahora vamos a cambiar de cámara así lo puedes ver mejor así que si tenés que comprar este o tenés este aparato la realidad es que esto no sirve para nada o sea no sirve para utilizar el único puerto hdmi que tiene este tipo de aparatos para eso tenés que comprar el decimetro si te compras este tipo de aparatito vamos a cambiar de cámara así lo ves y este aparatito anda fantástico viene en esta caja así que seguramente después vamos a estar haciendo un review acerca de esto para que lo puedas ver cómo funciona y todo eso así que en teoría esto es de australia como puedes observar acá así que este aparato si anda re bien obviamente sale mucho más caro esto por ahí te sale 20 dólares y el otro te sale unos 300 prácticamente así que la diferencia es bastante grande pero bueno dije bueno vamos a hacer la prueba para cámaras para cosas muy básicas si acabas a utilizar por ejemplo una entrada hdmi la salida de una cámara común y corriente y lo que es salir usar con sdmi si funciona perfecto ahora si vos querés de una computadora a este aparato no funciona o sea o si funciona pero se va a ver feo como que lo hubiese conectado así directo así que esa es mi experiencia espero que te haya servido cualquier duda lo puedes hacer abajo en los comentarios o sino en el foro gabactech.com y nos vemos hasta la próxima